Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Iniciamos este programa de todos los domingos compartiendo con la familia, pero principalmente con nuestros jóvenes. Y hoy, en este domingo, queremos comentar y con estos jóvenes, sobre todo, que vienen a participar, a quienes hemos invitado para hablar sobre la violencia escolar. Estamos por comenzar ya de nuevo este año lectivo. Y entonces es importante que nos vayamos preparando. Son jóvenes que han pasado y siguen todavía, ¿verdad?, en el colegio. Algunos que ya están terminando, otros que ya han terminado. Pero que nos dejan experiencias hermosísimas, ¿verdad?, de un caminar en nuestra propia formación. Pero dentro de la formación también en nuestra sociedad siempre recibimos así violencias, acosos, como decimos nosotros. El famoso bullying. Y por eso hemos invitado aquí a algunos jóvenes quienes nos van a hablar de su experiencia y, sobre todo, como también, como padres, procurar ayudar a nuestros hijos, procurar ayudar a nuestros jóvenes para que vivamos en esa paz, en esa tranquilidad y, sobre todo, más bien, haciendo el bien. Son los valores importantes que nosotros tenemos que transmitir. Y eso es lo que se propone, jóvenes para los jóvenes, como siempre en este año 2019. Entonces, muy buenas tardes. Estamos preparados para hablar, doctora, también sobre este tema. Chicos, estamos. Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Queremos conocerle un poco, si puede presentarse. Y así le conocemos, doctora. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes en este maravilloso programa. Les saluda la abogada Blanca López de Brites, notaria, especialista en didáctica universitaria y especialista en niñez, adolescencia y familia. Sobre todo por eso, ¿verdad? Especialista en familia, adolescencia y niñez, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, así vamos a compartir un poco sobre esto, lo que es la violencia también. Incluso después, tal vez podemos hacer otro programa también, violencia familiar. Por supuesto. Eso también es importante. Ahora vamos a tocar esa violencia escolar, el famoso bullying. Y ustedes, queridas niñas. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luis Padre? Yo soy exalumnal de San José de Promoción 2018. Tengo 18 años. Soy Francesca Rossi y vengo a contar experiencias vividas por otras personas que tuve como auxiliar. También. Ya, muy bien. Entonces, gracias Francesca por venir y nos acompaña también, ¿quién? Yo soy Sol Antunes, del Colegio Santa Clara de la Promoción 2021. Vengo a comentar mi propia experiencia y mi conocimiento sobre lo que pasé y lo que pude aprender en base a todo lo que no iría a sufrir, pero una experiencia más debida lo diría. Ah, sí. Che, pero vos, Sol, cuando te presentaste, lo ya dijiste, Promoción 2021. Ahora no se aplazan los más, sí o sí lo vas a hacer en 2021, ¿verdad? Está bien. ¿De qué colegio me dijiste que venías? Yo vengo del Santa Clara. Del Santa Clara. Y vos, este, del... Del San José. Del San José, me decías. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar así nuestro programa. Queremos conocer un poco más, ¿verdad, doctora? Sobre todo, ¿qué es esto del bullying? ¿Cómo es que hay que entender cuáles son los problemas que tenemos normalmente? ¿Cómo surgen? Usted, con todo lo que tiene de experiencia, ¿verdad, en esta especialidad, ¿verdad? De acompañar a los niños, a las familias, a los adolescentes, pre-adolescentes también. Bueno, el concepto de bullying es el acoso verbal, físico y psicológico que normalmente se realiza en el área de la escuela, colegio y o universidades. Ahora, eso de la universidad ya es un campo de últimamente, digamos, ¿verdad? Actualmente. Entre personas mayores, pero ¿el bullying se entiende más entre los jóvenes y niños, adolescentes o también entre personas mayores? Actualmente, hace poco tuve una experiencia con una persona ya adulta en la universidad que me estuvo comentando el caso que tuvo el bullying en la universidad. Y es, o sea, es el acoso, vos decías, ¿verdad? O sea, el bullying es el acoso escolar, entonces, así directamente. Así mismo, que siempre se refiere, como vuelvo a repetir, en el ámbito escolar, dentro del aula o del colegio y o universidades. Y hay muchos casos de esto, doctora, porque usted, siendo especialista, seguramente que recibe mucho de estos jóvenes o adolescentes. Según la encuesta, se están recibiendo dos denuncias aproximadamente por día con respecto al bullying. ¿Por día? Por día. ¿Y de dónde vienen esas denuncias? O sea, todo de los padres. No, las denuncias vienen de diversas partes, de diversos ámbitos, de las escuelas, de los colegios, de los padres, ¿verdad? Y estos tipos de denuncias, yo quisiera comentarle a la teleaudiencia, que lo puede hacer en cualquiera de las fiscalías barrial de su zona o en la fiscalía central que tiene las puertas abiertas las 24 horas del día. Este tipo de denuncias se puede realizar de manera verbal o escrita, acompañada de la fotocopia de cédula del niño o del adolescente e insistiendo la fotocopia de la denuncia que debe ser otorgado por parte de la fiscalía. A mí me da medio miedo cuando decimos, ahí a la fiscalía, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para evitar eso? ¿Cómo ustedes reciben o en la fiscalía se suelen acompañar estos casos? O enseguida luego ya, ven aquí, ya hacen más problemas de lo que puede significar. Con respecto, ¿por qué la fiscalía? Porque esto se refiere a un orden público. Público, público por lo que el acoso fue hecho en una institución, independientemente de que sea pública o privada la institución. Pero debe tomar cartas en el asunto, en este caso, la fiscalía. No se necesita tener un abogado particular para este tipo de denuncias. Claro. O sea, y ahí comienza una investigación sobre ese caso desde la fiscalía. Sí, totalmente. Se investiga el hecho, se envía oficios al colegio, se le investiga a los padres del acosado o del acosador. Todos los datos que pueda ser importante el esclarecimiento del hecho. Para eso también están los compañeros que colaboran comentando las experiencias que vieron, ¿verdad? Que le vieron a algún compañero o colega, amigo, siendo acosado por bullying. Claro. Bueno, a mí no me ha dado un poco de miedo, por eso que preguntaba estos detalles, cómo hacer para que no tampoco por cualquier cosita, ¿verdad? Porque no sé cómo deben ser en la fiscalía, qué clase de intervención después se realizan, si es una investigación así ya directa, como muy incisiva, o verdaderamente se hace todo un camino, un trabajo. Porque algunas veces, porque alguno se siente nomás también acosado, o sea, es interlomitado, ¿verdad? Puede haber ese peligro. Puede haber, padre, pero por eso justamente se deben llegar a las pruebas concretas, como se dice. Y quiero comentarles de que existe una ley contra el acoso, que es la ley número, ya les digo, permiso, la ley número 43-233 del año 2012. Y les cuento que este año fueron sancionadas dos hermanas por acoso a sus compañeras. Estas hermanas están cumpliendo dicha sanción en una fundación. Por un periodo de tiempo que se les otorgo. Esto es inédito en nuestro país. Es la primera vez que se les sanciona a un grupo de menores por bullying. Por bullying. Pero esto es para que sirva de ejemplo a todos, ¿verdad? A los niños y jóvenes para que de esa manera hagan lo imposible de no acosarle a algún compañero. Claro, o sea, es un seguimiento que sea. Bueno, vamos a hablar un poco aquí con las chicas. Y vos, tu experiencia, a ver un poquitito sobre esto de informaciones que tienen ustedes de lo que es el bullying en el colegio. O estás en el primero ya ahora, ¿verdad? Este año comenzás el primero. Y entonces, ¿cómo es más o menos normalmente los jóvenes o los adolescentes se comportan? Hay, existe esa persecución a través de los celulares o de otra manera también suelen hacer. Y la más común, diría, en mi ámbito sería la de los celulares justamente, de que recibimos muchas críticas por lo que subimos a nuestros estados, a nuestras cuentas de redes sociales. Entonces, nosotros no podemos ya prácticamente subir nada sin seguir ninguna, un estatus social justamente, de un orden social. Nosotros no podemos subir lo que a nosotros nos gusta, ya que justamente nos empiezan a criticar. Eso sería lo más común hoy en día. Y también, para no tomar como menos, está el acoso que se da en aulas y en el colegio justamente, que sería el de, justamente podría ser violencia física, verbal, psicológica. Y todo lo que atente en contra a una persona o a un grupo. Y eso le puede llegar a esas personas dependiendo del acosador justamente, si éste decía actuar solo o en un grupo. Claro. Bueno, y en tu caso, vos que ya terminaste ya aquí, Francesca, tu experiencia, ¿tenés así alguna experiencia en el colegio que sucede lo que dice SOL? Sí, si bien, como explicó SOL, dependiendo a lo que vos demuestres o publiques, tenés cierta clasificación. La tendencia generacional ahora es, por lo que vos publicas o pones en las redes sociales, tenés cierta clasificación o denominación de grupo. Entonces... O sea, entre ustedes mismos los jóvenes dicen, vos sos tal cosa. Claro. El sentimiento de hacerse ver de necesidad de atención, de repente, la necesidad de querer imponer la ley más fuerte, está muy presente. Entonces, menospreciando a otra persona por, de repente, porque le guste una banda, porque le guste algo que no es común generacionalmente, que no es factor común en tu grupo o estatus social, ya es lo diferente, es clasificado malo. Ah, sí. Entonces, esto es lo que sería el mayor causal de bullying psicológico. Ahora, físico, normalmente se da por el exceso de peso, alguna diferencia, si en el grupo de compañeras son todas flacas y esta tiene unas más curvas, de repente es innecesario porque es flaca y le dicen por ser flaca, maltratan. Entonces, eso es como una envidia ya que le está teniendo. Claro, pues es... Pues si es demasiado gordita, a eso no le debe tener envidia. Es la forma de demostrar sus inseguridades en otra persona. Ah, ya. Entonces, eso es lo más común que se ve en nuestra sociedad, tanto desde los 10, 11 años, hasta la mayoría de edad, 18, actualmente yo sigo viendo. Y es más la inseguridad juvenil que... Y si tenemos que clasificar, así como decir tu estatus, ¿verdad? O sea, vos te pones dentro de un estatus de acuerdo a lo que vos sos, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, tenés que poner también de acuerdo a un estatus social, pobre, mediano y rico, por ejemplo. El bullying existe entre Lombor y Ajú también, entre los pobres. Claro que sí. ¿También? Claro que sí. Porque el tema de hacer la diferencia, nunca vamos a ser todos iguales y es una realidad. El tema de entre las personas de escasos recursos también se da. Hay personas que tienen un poco más de posibilidades y estas son marginadas por ser ñembocheto. Ah, sí. Ñembocheto. Y tu mamá luego tal cosa y vos tenés Wi-Fi en tu casa. Ah, ¿entendés? Claro. O sea, de repente, el que ya no puede, le quiere bajar al otro por el simple sentimiento de decir, él no puede, yo no voy a poder tampoco. Claro. La inseguridad es expresada de cualquier forma y es una forma de defenderse. Claro. Bueno, entonces así estamos conversando con estos jóvenes. Nosotros invitamos siempre a acompañarnos en Facebook. No se olviden, jóvenes, para los jóvenes, nos van a encontrar en Facebook. Todas nuestras transmisiones desde que comenzamos el 2 de julio del 2017. No se olviden de eso, muy importante. Y ahora vamos a un corte y volvemos enseguida para continuar conversando con nuestros jóvenes. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío, traiciona la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Ñe. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente. Desde las 20 horas. Vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el Evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Ñe. Artes Gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes Gráficas Solano SRL. Estamos volviendo con más jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy en este programa, con estos jóvenes que vienen de varios colegios también, que comparten con nosotros esta experiencia de ellos con respecto a la violencia escolar. Que eso se dice justamente en inglés bullying. Porque dice que fuera del colegio se dice acoso. O sea, es el acoso que se realiza, el famoso acoso, pero dentro de la escuela se le llama bullying. Todavía no está esta palabra aceptada, dice, por la Real Academia Española. Pero es importante que dentro de poco, en las próximas reuniones tendrán que ya aceptar, porque es muy conocida ya esta palabra, conocida por todos. Bueno, queremos ahora presentarles a estos otros jóvenes adolescentes que ahora se están uniendo a esta segunda parte de nuestro programa, con quienes también estaremos hablando un poco y escuchando sus propias experiencias. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, mi nombre es Sebastián Marcora. Estoy en el Colegio San Pablo y estoy en noveno grado. Noveno grado. Ahora ya en este 2019 que comenzás, el primero o el noveno. El primero voy a comenzar. El primero ahora en este 2019. O sea, terminaste ya el 2019. Muy bien. Y vamos a escucharle a la compañera. Hola, yo soy Samira Rodríguez. Soy del Colegio SEC Paraguay y estoy actualmente en el noveno grado. En el noveno grado. ¿2019 qué grado? Primero medio. Primero ahora, entonces estás por comenzar, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y tu compañerita? Hola, yo soy Paz Ríos, soy del sexto grado y tengo 11 años. 11 años, sexto grado. Bueno, y vamos a ver un poco también entonces a esta edad. ¿Y qué colegio me dijiste que estás? Las Teresas. En Las Teresas. Bueno. Y en este 2019, ¿en qué año vas a estar? En el séptimo. En el séptimo ya, entonces. Bueno. Y seguimos más, entonces, tu nombre. Aquí tenemos otro que está con nosotros también compartiendo. Tu nombre. Hola, yo me llamo Rodrigo Garnal y vengo al Colegio San Pablo y voy para el primero. El primero. Comenzás entonces en este 2019. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, así vamos a compartir con estos jóvenes. Se dan cuenta la diferencia también de las edades, de los grados y de los cursos con quienes nos encontramos. Porque me dicen que esto del acoso y de la violencia escolar que encontramos en los colegios, el famoso bullying, es a todas las edades. Y eso es lo que queríamos, Sol, compartir un poco contigo, a ver que nos expliques un poco la edad, cuándo más o menos comienzan, qué es lo que se nota, desde qué edad los niños, los chicos y los jóvenes comienzan con esto del bullying. Y en mi experiencia empezaron a los siete, ocho años. Los primeros indicios que se pueden dar es que vos empezás a sentirte diferente en frente a tus compañeras, ya que ellas te empiezan a tratar de una manera distinta. También te empiezan a recalcar tus cualidades que en esa etapa de crecimiento que justamente vos estás, se notan demasiado, por ejemplo, el crecimiento de los dientes irregularmente, también puede ser el peso que en este momento los niños necesitan comer y están un poco más rellenitos de lo normal. Vos me estás hablando, Sol, de los siete años. Sí, a los siete años más o menos empezaron. Esa irregularidad en el cuerpo, en el físico, o sea, normalmente comienza por ahí, normalmente comienza por la cuestión física. Sí, normalmente comienza por la cuestión física, pero cuando se trata de personas más grandes a partir de 14, 15, ya se trata más de tu pensamiento, de lo que vos pensás a través de la vida. Por ejemplo, conozco a gente que recibió rechazo por su pensamiento sobre la religión, su pensamiento por tener una religión distinta a la católica, a la cristiana, por así decirlo. Se sufre mucha discriminación, por eso también puede ser, por tus pensamientos respecto a la ciencia, tus creencias espirituales, que no serían justamente las creencias religiosas, sino cómo vos te sentís, por así decirlo. Y por eso sería más a partir de los 14, 15 años. ¿Y en tu experiencia, Francesca? Sí, en mi experiencia, el San José siempre fue a un colegio tradicional. Mi entorno fue, es complicado porque de repente lo tradicional, el ser diferente, es muy difícil. Más otra vez un colegio de hombres. ¿Hay más hombres ahí? ¿Hay más? Actualmente ya está muy mezclado. Sí, pero sí así el machito. Yo amo mi colegio, pero cuando hay cosas impuestas que están para mejorarse, hay que decirlas y se está trabajando en eso, pero es una realidad. O sea, lo que yo vi fue de cuando sos chiquitito, como con todo sol, cuando son chiquititos el tema del peso es muy recalcado, los cambios se van notando, de repente algunos tardan más en madurar, entonces se quedan enanos y le dicen así, después se giran y todo se normaliza, pero es motivo de hincharles así. Ahora, decime un poquitito ustedes, mirando un poco esta realidad y evaluando así directamente y concretamente, ¿esto no les parece que viene también de una educación de nuestras familias? O sea, ellos están reflejando, o sea, yo reflejo lo que estoy recibiendo en mi casa. O sea, si yo te desprecio a vos es porque yo también en mi casa, no sé, me tienen como un reicito y entonces de cierta forma es como que me están enseñando a despreciarte a vos. Claro, justamente como te comentaba, son inseguridades expresadas en otra persona. Esa sería la característica. La violencia intrafamiliar no tiene clase social. La violencia está puesta, está presente en la alta, la media y la clase baja y se ve reflejada, las personas somos personas, no es porque seas con mayor recursos económicos o menores vas a dejar de ser o vas a ser perfecto o vas a ser imperfecto o puedes equivocar. No, no tiene nada que ver. Yo, en mi opinión personal, el hacer el bullying a alguien o el dejar que te hagan bullying es porque hay algo de por medio. Si tu familia no te forma un carácter que diga, a mí no me vas a hablar mal o no te forma un carácter de decirle, te respetan, respeta, quiere decir que hay algún problema internamente en la formación y luego algo que pueda estar sufriendo el chico. Claro, o sea, interiormente también. Más de puede ser alguna patología, algún problema, trastorno, algo que también conlleva a ciertas diferencias en el entorno social, tanto defectuoso para la víctima como el victimario. Francesca, ¿y vos qué vas a estudiar ahora? Psicología. Psicología, bueno, vas a entrar en esto entonces. Claro. Ya me di cuenta por tu terminología que por ahí va, ¿verdad? Bueno, paz, ¿quién va a dar paz aquí? Vamos a hablar un poco paz. Y vos me dijiste que ya ahora vas a comenzar el séptimo grado, ¿verdad? ¿Y cómo vos ves eso en el séptimo grado entre las compañeritas? Porque más o menos me decían que a esta edad incluso más jovencitas ya comienzan. Existe, pido, eso. ¿Vos tenés alguna experiencia, conocés de eso, paz? Sí, yo tengo una experiencia muy chiquita de que no fue con mis compañeras, pero fue con mi profesor que me empezó a maltratar. Yo, como toda niña chiquitita, vos querés jugar, querés ser cabezuda y a mí era la única que me pegaba. ¿En serio? ¿Directamente luego te pegaba? Sí, me pegaba. Yo no atendía mucho en clase y me empezaba a pegar así por así nomás. Así nomás. Y así con las otras compañeritas, ¿cómo ves? Eso vos ves lo que pasó contigo. Y así en general, entre compañeras, ustedes, ¿cómo se tratan o cómo ves que esto del bullying es cierto o no es cierto? El bullying sí es cierto. Y entre mis compañeras no hay ningún problema, todos nos tratamos bien, todos nos ayudamos entre nosotros. Sí. Pues yo también después, ustedes saben que cuando me encuentro, y vos, Francesca, ahora que terminaste ya tu curso, ¿verdad? Tu colegio, después ahí parece que todos nos amamos y todos nos queremos, abrazos, eso, cómo te extraño. Y cuando estaban en la escuela, parece que estaban ahí, medio en la tensión, ¿verdad? Que pasa que el día a día se pone difícil con la pubertad y todo, después, abrazos. Así, o sea que... Pero después no queremos todo. Después no queremos todo. Llega la vacación y parece que nos extrañamos y después termina el colegio en el EXA, así que ahí... En el EXA, por eso, famoso. Dice que nunca te saludó. Tu mejor amigo, ¿verdad? Bueno, el que te hizo bullying después, ¡ay, cómo te extraño! No te puedo más hacer bullying. Dice, nosotros con eso antes también teníamos el otro bullying, era en nuestro tiempo, yo ya te estoy hablando, yo tengo más de 50 años. Entonces, nuestro bullying era un mosquete y en la esquina, ¿verdad? O en la... Ahí nos encontramos, mosquete. No había bubaza, no podíamos, entonces íbamos y nos peleábamos un soco por ahí, ahí terminaba. Era para regularizar, ¿verdad? Las amistades. Bueno, y tu caso, ¿qué? ¿Cómo vos ves esto del bullying? ¿Realmente es una experiencia que se vive, que existe? Sí, se vive a partir de... Bueno, yo lo viví personalmente a una edad aproximada de los 7 u 8 años. Bueno, y la verdad que yo empecé a recibir bullying no solamente de... Bueno, de mis compañeras. Me... También llegué a recibir cierto maltrato, por así decirlo, de los maestros por... Por otras... Por diferencias que tenía entre las otras compañeras. O sea, yo estoy hablando del antiguo colegio que yo estaba. Sí, pero digo, ¿esas diferencias en qué consistían? ¿En tu pensamiento? ¿En tu forma de ser? ¿Cuáles son normalmente esos problemas? Los problemas que yo tuve fueron con... O sea, también, tanto con mi forma de ser como en mi pensamiento. Y eso fue entre los maestros. Entre las compañeras que yo llegué a tener fue principalmente por mi forma física. Y tu forma de ser, ¿qué significa? Pero que vos no te integrabas mucho o que vos tenías una forma especial, no sé. ¿Qué es lo que no le gustaba? No les gustaba que yo pensaba diferente respecto a muchas formas. Sobre elementos, entonces, de tu pensamiento, entonces, ibas directamente. Y por eso te hacían bullying. Sí. O solamente no te aceptaban. Porque el bullying, pues, es un estar encima cada momento, ¿verdad? Y así estaban, porque vos pensabas diferente. Pensaba diferente también, que admito que no me integraba mucho, porque había algunas cosas... Que no te gustaban, que vos no estabas de acuerdo. Que no estabas de acuerdo. Y para no formar peleas, conflictos, así, de la nada, nada más. Como que te alejaban nomás. Entonces, por eso, te achacaban. Sí. Ya. Bueno, entonces, estamos conversando aquí con estos jóvenes, con estos adolescentes, sobre lo del bullying, sobre el acoso escolar. Vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traicioná la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial. de nuestra fundación Ñan de Yara Mie. Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente. Desde las 20 horas, vengan y unidos expandamos el reino de Dios. Demos a conocer el evangelio de Jesús. No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñan de Yara Mie. Artes gráficas Solano SRL. Servicios de impresión de la más alta calidad a las exigencias del mercado. Impresiones en offset y sistema flexográfico. Solicite su presupuesto llamando al 021 44 24 38. Contáctenos en nuestras redes sociales. O visítanos. Estamos en Antequera 909, esquina Manuel Domínguez. AGS. Artes gráficas Solano SRL. Y seguimos con Más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy estamos hablando sobre la violencia escolar, más conocida como bullying. Estamos ya muy próximos a comenzar el colegio de nuevo, las escuelas que se están abriendo, ya los profesores que están con esto. Y siempre es una problemática que tenemos que saber afrontar también. Cada etapa, cada generación tiene sus problemas propios. Como nosotros también habremos tenido nuestros problemas, nuestras situaciones cuando éramos niños, adolescentes, cuando éramos estudiantes. Hoy estamos hablando y queremos acompañar, sobre todo para tomar conciencia. Recuerden que para los jóvenes en familia lo que queremos hacer es dar aquello de positivo, aquello de bueno, para crecer ciertamente dentro de la sociedad. Para que podamos convivir en esa armonía y en esa paz. Eso es lo importante. Bueno, vamos a hablar ahora con Sebastián. Sebastián, con respecto a una opinión que vos tengas un poco así, a los tipos de violencia. Porque hay mucha violencia, parece, en las escuelas y en la sociedad, así en general. Mi opinión sobre la violencia sería que ninguna persona merece ser acosado físicamente, psicológicamente o verbalmente, ya que toda persona merece respeto, no importa por su género, raza o cultura. Toda persona merece ser feliz y ser respetado por los demás. Sebastián, y en ese sentido, los varones. ¿Cómo pensamos los varones? Porque aquí justamente Francesca va a estudiar en la psicología, después nos va a enseñar, pero somos pues diferentes. Las mujeres tienen una forma especial, ¿verdad? De ser, algunas veces se pelea un poquitito más, parece, no sé. Sí. ¿Cómo me hacen? Y los varones, veo que tal, nos acosamos también, pico. O sea, el bullying, ahí está entre los varones, de varón a varón. Sí, hay mucho bullying entre varón a varón. ¿Está bien, pico? Sí. ¿Y qué, por ejemplo, es lo que le tientan? Néstimo Azul. Le tientan a veces porque... Pero son más tentar, ¿verdad? O también porque vos tenés tal campeón, porque vos tenés tal camisa. Así también, pico, entre los varones. Sí, puede ser por si es gordo, flaco, si es chiquito o alto. O alguna... Por defectos físicos. Defectos físicos. Ya. Y, por ejemplo, si es un chico que se dedica mucho, que estudia mucho. A veces se le acosa también por ser estudiante. Sí, se le acosa mucho a los que son así. ¿Y vos entrás en rezo? No, yo no. Porque nosotros, no es tu diaria, gente. O sea, yo pillaba y te decía, Sebastián, o sea, vos tenés que decir... A mí no me dejan, vos tenés que decir, porque estudia demasiado. O sea, vos el que le estás acosando a los otros que estudian demasiado, ¿verdad? ¿Y qué le dicen, por ejemplo, a uno que estudia demasiado? Y se le dice, por ejemplo... Deja de estudiar, le dice. Deja de estudiar y eso... ¿Y por qué eso, Che? Porque es lo que no quiere que estudie. Y no sé, porque los alumnos de hoy en día no quieren luego estudiar. Y entonces es como que le está... ¿Qué? Como que le está estorbando. ¿Para qué lo hizo así? Para que deje de ser así. Le quiere llevar por un mal camino. Pero eso realmente, mirá que... Esto nos hace pensar cuando yo estaba en la primaria, eso en la secundaria. No, es como una cosa nueva. Estas cosas, así que te pregunté ahora, ¿verdad? Si uno le dice, deja de estudiar, esto, aquello. Ya existía en aquel tiempo, ¿verdad? Ya existía en aquel tiempo. Sí, existía en ese tiempo. Y bueno, esto entonces, muy bien, Sebastián. Y aquí nuestro amigo Rodrigo. Por ejemplo, si vos ves ahí a tus compañeros que le está acosando al otro. O sea, el bullying famoso le está haciendo esta violencia escolar. ¿Cómo uno tiene que comportarse si uno es testigo verdaderamente y está viendo estas situaciones que suceden? Yo diría que ir con los directores y hablar o tratar de hablar con los familiares para tener una solución en ese caso y tener información si es que él hace el bullying. ¿Pero te parece, pío? Ahí, pío, no te van a decir, vos sos un cuñahí, vos sos un este, aquello. Te vas, yurupipita, yaguayí. O eso no se dice más a ustedes ahora entre ustedes. ¿Se dice, pío, eso también? Sí, se suele decir algo. Se suele decir, pero no se usa mucho. No se usa mucho. Nosotros, más en nuestro tiempo, usábamos eso para decir. Yo ya soy el viejazo, por lo menos. Pero nosotros éramos así. ¿Qué pucha? Si uno se iba y le contaba a la maestra, al profesor, se le iba a los encima. Que yaguay, que eso, que yurupipita. Y ahí peor. Le hacían peor, ¿verdad? Encima. Bueno, pero ¿te parece que se soluciona, pío, con eso? No se soluciona. Si uno va y le dice ahí, maestra, mirá, esto sucede. Y diría que no, porque a veces los familiares propios te ignoran. No te dan ese tiempo porque necesitas vos para decirles las palabras. Sol, y vos con respecto a esto, de tu experiencia un poco, pasé por el micrófono ahí con Sol, vamos a hablar. Con respecto a esto que estábamos diciendo, cuando uno va y le dice, por ejemplo, al profesor o a la profesora, ¿verdad? Esta situación. Hace rato la doctora cuando presentó, ella presentó luego ya ir a denunciar en la fiscalía. Yo me asusté así, ¿verdad? Porque la educación es también saber manejar. Porque estas cosas son cosas que es un poco ubicarse dentro de la realidad social, ¿verdad? Claro, cuando hay cosas excesivas o cuando hay problemas, como deciste, o hasta cuestiones patológicas, claro, eso ya es un poco más delicado, ¿verdad? Pero, ¿cómo hacer, verdad? ¿Resulta o no resulta eso que te va y le decía a la profesora, al profesor, mira, esto está pasando? Y comúnmente termina resultando, pero con mucha insistencia de los padres. O sea, si no hay colaboración por parte de los padres, no va a resultar el hecho de que el colegio intervenga. Ya que si el padre no pone de sí, el colegio no va a poder hacer nada. Es necesario que los alumnos puedan expresarse mejor y hablar justamente, ya que ahí está uno de los primeros pasos para llegar a la solución, que es hablar. Hablar te va a resolver en primera parte lo que es el bullying. Ese será tu primer paso para poder salir, si es que sos una persona que lo está sufriendo. Bueno, esto del bullying, entonces, está entrando más en una cuestión de la tecnología, ¿verdad? De los WhatsApp, de los teléfonos, porque, vos decís, es un poco difícil controlar. Antes era más fácil controlar en los colegios cuando no había esas cosas, porque yo le escuchaba, yo le decía, de, nano, de, cualquier cosa le decía. Y entonces la profesora ha escuchado al director, venga un poco aquí, ¿quién le dices a tu compañero, verdad? Ahora, yo no sé más qué vos estás haciendo, ahí tu celular le está bien así o le está haciendo, o no es así, ¿eh? ¿Vos qué decís, señora psicóloga, futura, eh? Señorita. Señorita. Sí, claro que a medida que la tecnología avanza, los humanos nos quedamos atrás, ¿verdad? Eso es categórico. Pero, pues, desde mi punto de vista... Yo estaba hablando para la intervención sobre todo, porque me va a ser más difícil, pues, intervenir. Y claro, pues, desde mi punto de vista en lo que es todo el tema psicológico, la educación se queda muy atrás, muy atrás. O sea, cómo tratar, un alumno tiene que poder ser capaz de directamente hablar con la maestra, decirle, ¿qué pasa? Esto es que la maestra sepa actuar. Ahora, claro, como decías, avanza la tecnología y no saben qué hacer, pero tiene, pues, que estaba a tu cargo, 30, 40 chicos, tienes que... O sea, ponerse al día, entonces. Claro. ¿Cómo tengo que actuar ante una situación? O sea, ¿cómo tengo que usar también yo la tecnología? Si los padres... ¿Puedo pinchar, por ejemplo, el teléfono o no? No, pero ¿sabes qué pasa, padre? Si los padres le confían a los profesores, a sus hijos, tienen que poder lidiar. O sea, si un alumno es acosado, no va a ser solamente por WhatsApp. O sea, más que nada por WhatsApp, pero se va a ver en el entorno, cómo se sienta, cómo le tratan al recreo. Es la atención que de repente también el WhatsApp está muy intenso en los profesores y no se dan cuenta. O sea, que ellos también están acosando a otros. No, no te digo que están acosando, pero están muy metidos ellos en su grupo de WhatsApp y no ven lo que sus responsabilidades están haciendo. Porque, como te digo, si le maltratan por WhatsApp, evidentemente también van a ser maltratados en el recreo, en los trabajos. No, yo no quiero hacerlo con él, no, yo no quiero hacerlo con él. Ah, ya el famoso el trabajar en grupos, ¿verdad? Y para mí lo ideal sería padre que un alumno pueda agarrar y decirle al profesor, el profesor me pasa esto o sin que le diga luego ya, él se dé cuenta y tome medidas que no tengan que estar los padres nada atrás. Porque es cierto, como dijo Sol, si el papá no se va atrás y no presiona al colegio, el colegio no se responsabiliza y debería de porque es su responsabilidad el alumno. Claro, o sea, estando ahí en la educación. Bueno, entonces así estamos conversando con estos jóvenes que vienen de diversos colegios. Es muy interesante escuchar un poco experiencias sobre esto de la violencia escolar, ¿verdad? Que se dice bullying. Nosotros queremos agradecer a estos jóvenes que vienen a compartir con nosotros esta experiencia. Ciertamente que la riqueza que cada joven, que cada institución, en fin, los jóvenes pueden darnos es muchísima. Y nos tienen que ayudar también a nosotros como familia a hacer lo posible y lo imposible también para acompañar y hacerlos crecer a nuestros jóvenes. Queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes, como siempre, que nos apoyan, que nos ayudan para que nuestros programas, Jóvenes para los Jóvenes, Ñandellara, Ñe, en fin, todo lo que significa la evangelización y el compartir nuestra propia vida como buenos cristianos y honrados ciudadanos, continúe siempre entre nosotros. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa que buscabas Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas Para más información, podés llamar al 55 25 24 Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, Barrio Nazaret de la Ciudad de Asunción Colegio Parroquial Virgen de Nazaret La calidad educativa al alcance de todos La calidad educativa al alcance de todos Se llega el verano y también el calor No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandellarañeé Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación Les invito a todos ustedes al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañeé Les espero a todos el próximo jueves 28 de febrero en el patio de comidas del Real San Vicente Desde las 20 horas Vengan y unidos expandamos el reino de Dios Demos a conocer el evangelio de Jesús No falten todos al lanzamiento oficial de nuestra fundación Ñandellarañeé Y estamos volviendo Jóvenes para los Jóvenes en Familia Estamos hablando sobre la violencia escolar Ya estamos casi iniciando en este 2019 De nuevo el encuentro con nuestros profesores Con nuestras instituciones Lo importante es Jóvenes para los Jóvenes Se hace presente para que podamos evitar muchas de estas cosas En la medida en que sabemos acompañarnos Sabemos hablar, sabemos dialogar Y sobre todo lo más importante Querernos, ayudarnos para crecer y para formarnos Entonces, ahora ya casi concluyendo nuestro programa En este último bloque Queremos escuchar a estos adolescentes A estos jóvenes Sobre la violencia escolar Pero en un sentido positivo, digamos De escuchar un poco algunos consejos A ver qué ellos nos dicen O cómo nosotros tendríamos que afrontar esta situación Vamos a comenzar ahí con Rodrigo ¿Qué babón nos decís, Rodrigo? ¿Cómo tendríamos que entre compañeros? O si vos le vas a hablar a tus compañeros O si le vas a hablar a tus papás O a los otros papás ¿Qué les dirías? Yo diría que luchemos por lo que queremos Y que no nos dejemos ahí por una cosa mala que nos diga O sea, si nos dicen algo Nuestro defecto físico O algo que nos gusta Pero que luchemos así Y que no paremos y lo queremos Hasta alcanzarlo O sea, eso sí que es formar, ¿verdad? Tu personalidad O sea, estoy convencido De lo que yo quiero, ¿verdad? Sí Entonces no me hace efecto Ninguno que me diga Si soy gordo o flaco Sí, vos tenés que luchar sobre Ser lo que sos, ¿verdad? Sí Bueno, muy bien Bueno, vamos con los varones ahora Sebastián Vamos a escucharte en vos, Sebastián ¿Vos qué le dirías así a tus compañeros? ¿O si tendrías que decirle a los papás? Y eso no sé ¿A quién te querés dirigir? En mi opinión Pero las personas que sufren por bullying Sufren mucho Y casi siempre se quedan calladas Y la verdad que tienen que luchar por lo que son Tienen que formarse como personas Y nunca se tienen que quedar callados Y hablar con profesores o con padres O sea que ese es un problema también entonces De personalidad entonces, ¿verdad? Se quedan callados No son capaces de defenderse ¿Eh? Sí Así directamente en ya Bueno, muy bien Y seguimos Vos sos Ya Samira Samira Bueno, vamos a escucharte ¿Vos qué le dijiste? Vos me dijiste lo que medio sufriste Lo también ahí ¿Eh? Medio Sí Medio violencia así en el colegio Y entonces ¿Qué con esa experiencia que vos tuviste? ¿Qué les dirías por ejemplo A los papás? ¿O qué les dirías también a tus compañeros O a los jóvenes? Yo a los papás Les diría Personalmente De que les escuchen a sus hijos Porque normalmente Salen con la excusa de No Él quiere llamar la atención Él solamente Bueno Quiere ser el centro del universo Eso es lo que Bueno No digo que todos los padres ¿Verdad? Pero me refiero a algunos padres en general Que se sienten Ten un poco de su tiempo Para poder escucharles a sus hijos O sea que se sientan centro del universo En su casa En todo caso Con sus padres ¿Verdad? Y no Vaya a crear problemas en otro lugar No No me refiero a que se puedan O sea Se puedan expresar con sus padres Antes de todo O sea Puedan contarles Mira A mí me pasa esto Aquello A mí me tratan de tal forma A mí no me gusta cómo me tratan Y eso Y con el tema Y con el tema Y con el tema De las compañeras Amistades O lo que sea Yo primero Digo de que De que hablen Porque como dijo Mi amigo Sebastián De que uno Por la Por la presión Que se deja llevar Se queda callado Porque dice No Después se enteran Después se enteran ciertas personas Y Pensabas que Y uno piensa Que uno mismo va a terminar Perjudicado Y al que está Haciendo el bullying ¿Vos qué le dirías? A ese que está insistiendo Y que ¿Qué vos le dirías a ese? Porque ahora más o menos Lo que escuché Es que vos Estás hablando un poco Del que es El que está sufriendo Verá La violencia Y el que está Causando esa violencia ¿Qué le tenemos que decir? Bueno Primero que nada Un basta Que se deje de Que Se deje de Macanada Porque Si Como Quieren sentirse Bueno Los Los imponentes Los grandes ¿Verdad? Al querer Sacar O sea Quieren tener Obtener más Brillo Sacándole la luz A los otros Hablando metafóricamente Sí, sí, sí Que busquen Una forma más sana Y no Busquen la forma De De ir a otra persona Y No sé Sacar Sacarle La autoestima Que tienen Las fuerzas Que tienen Porque No es sano Eso No es Para nada Sano Y De una vez Digo que Basta O sea Como vos dijiste Que se dejen Para no decir Para no decir otra Palabrita ¿Verdad? Para no decir otra Palabrita Bueno Y aquí Vos decinos Un poquitito A tu edad Porque ya está En el séptimo grado Gina Voy a pasar En el séptimo grado Bueno ya está Ya 2019 Ya estamos nosotros Ahora Séptimo grado Ya estás pasando Ya vas a comenzar Y como Porque esas cosas También ya comienzan Desde ahí Me dijiste ¿Verdad? Sí De más temprana edad Y como le diría A quien le diría Que haga algo Yo le diría A las que sufren Bullying De que No se queden callados De que vayan A un director A algún profesor O directamente A tus padres De que digan Mamá me pasa esto Papá me pasa esto Profesor Ayúdeme Me pasa esto Y de que nunca Se queden callados Y que tampoco Sean tan exagerados Porque he visto Mucha gente De que dice Que tiene bullying Pero que exageran Las cosas Y no son tan No deben de exagerar Porque después Se le queda como Mentiroso O algo por el estilo Porque la gente Se entera de lo que dice Y le tratan Como mentiroso Y sigue con el bullying Ya Y claro Porque está No está aceptando Esa situación Bueno Muy bien Gracias Y vamos un poco aquí Este A ver ¿Quién pasó? Contame un poquitito Tu mensaje ¿Qué le dirías A los padres A los jóvenes Antes de este Flagelo luego Algunas veces Del bullying A los padres Que prestasen Mucha más atención A los hijos No quiere decir Que tengan que andar Todo el día Detrás de ellos Pero con preguntarles Cómo están Y notar esos pequeños rasgos Esos pequeños síntomas Por así decirlo De que a su hijo De que a su hijo Le está pasando algo Vayan al colegio Y pregunten Qué tal está todo Para prevenir Justamente Y a los jóvenes Que si es que Los ven a una persona O a un grupo Sufriendo Que no se queden Así nomás Que traten De enfrentarlo Siempre Bajo el respeto Y si es que Se necesita ayuda De un mayor Que se pida la ayuda Ya que es muy necesaria Para poder parar El problema Y más Si es que somos Menores de edad Y ya Bueno Y concluimos aquí Con nuestra futura psicóloga Yo te quedo Después de cuando Tengas tus títulos Ya de psicóloga Vamos a hablar Otra vez del tema Y ahí me vas a ayudar Bueno Y qué hoy Me dirías O le dirías A los papás O a tus colegas También a los jóvenes Yo Sugiero Informarse Clave es Informarse Porque Como bien dijeron Es muy fácil Creer que te hacen bullying Cuando en realidad Es falta de personalidad Cuando en realidad Te falta imponer Tu carácter Es muy fácil Después decir Mi hijo Luego se victimiza Quiere atención Cuando en realidad Estás siendo acosado Entonces El saber Qué es la realidad De la sociedad Que está tu hijo Que estás vos Que está tu amigo Para poder estar ubicado En tiempo espacio Eso es la clave Para mí Porque si uno sabe Lo que pasa Puede solucionar Pero si el papá No habla con el hijo No puede solucionar Si el papá No sabe lo que le habla El hijo No puede solucionar Y si el hijo No sabe lo que está pasando Tampoco puede solucionar Pues Entonces Mi sugerencia Además de todas Las que ya mencionaron Es informarse Estar atentos Imponer Si yo creo en tal cosa Respeta lo que te dicen Y que te respeten No vamos Ya Bueno Esa es personalidad Psicóloga La verdad Ojalá Muy bien Entonces así Jóvenes para los jóvenes Como siempre Nosotros queremos concluir Con la palabra de Dios La palabra de Dios Que nos alimenta Y nos da esa fuerza Para entender Para entender Para entender también El camino que tenemos Que hacer Ante las dificultades Y los problemas Que nosotros encontramos En nuestra vida En esta oportunidad En este encuentro Queremos hablar Queremos leer De la carta A los hebreos Estamos en el capítulo 13 El versículo 20 En adelante Es justamente Cuando el autor De esta carta Se está despidiendo De sus lectores De su comunidad Y que es lo que Él les dice Que el Dios de la paz El mismo que resucitó De entre los muertos A nuestro Señor Jesús El gran pastor De las ovejas Por la sangre De una alianza eterna Los capacite Para cumplir Su voluntad Practicando Toda clase De bien Esto es lo importante Queridos jóvenes Querida familia En primer lugar Viste que te llama Los capacite Para cumplir su voluntad Los jóvenes aquí Los adolescentes Recién nos estaban diciendo Que es importante Que nos conozcamos A nosotros mismos Para poder afrontar también Si es una cuestión De personalidad también Y bueno Ir creciendo Para eso hay que conocerse Para poder afrontar Porque recuerden Que en la medida En que nosotros Nos vamos formando En la medida En que nosotros Vamos teniendo valores Y criterios También vamos a hacer Frente a muchas Situaciones difíciles Y por otra parte También lo que dice Aquí última Practicando Toda clase De bien Y esta Sí que ya es Una exigencia Mucho más grande Sabemos que esta Es la misma palabra De Dios La que nos está Insistiendo Y nos está diciendo El practicar el bien Significa Desde un valor De Dios Desde el valor Del Evangelio Desde el valor De la caridad Desde el amor Desde todo lo que Nos ayuda A ser generosos Es decir A entregarnos En todo caso A dialogar Con las personas Para construir Una linda familia Para construir Una hermosa sociedad Y así entonces Nos estamos despidiendo De Jóvenes Para los Jóvenes En Familia En este domingo Que el Señor Siempre les bendiga Y les acompañe Durante esta semana Y les imparto La bendición Del Señor El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y que tengan Muy buenas tardes Y hasta el próximo domingo Jóvenes para los Jóvenes En Familia Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes En Familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa Fue presentado por Con los auspicios de Fue presentado por